El Departamento de Sanidad Internacional en Cozumel, a cargo de Maximiliano Angulo Martín, se encuentra en alerta de sarampión y de cólera en las terminales internacionales de la isla. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna enfermedad que pueda causar una epidemia en el destino. El encargado de esa dependencia habló al respecto. No directa, sino se la podemos dar hasta por vía radio, de acuerdo a lo que el capitán nos informe. Pero, personalmente, vamos a los que vienen de poblaciones de riesgo como alertas epidemiológicas. Vamos a decir, en un país que tiene un problema de cólera que existe, de que tenga sarampión, a ese barco nosotros le damos la prioridad. Pero no dejamos de enterarnos de lo que está pasando con el otro barco. Entonces, tenemos una coordinación. Pues las alertas ahorita existen, por ejemplo, a nivel mundial, la de sarampión, que está en Europa y todo esto. La del cólera, pues es permanente porque tenía Cuba, tenía Haití. O sea, hay enfermedades en lo que es el Caribe mexicano. Y tenemos el Aedes aegypti en América del Sur. Tenemos, por ejemplo, en Brasil, que tienen brotes a veces de fiebre amarilla. Y entonces, todo eso lo coordinamos a través de la jurisdicción. Pero Sanidad Internacional es un departamento que tiene la coordinación con todas las oficinas de la jurisdicción. Por ejemplo, nosotros dependemos de Sanidad de Cancún. Pero a la vez nos coordina también Chetumal y tenemos información a nivel nacional. Es una cuestión de coordinación. Por otra parte, también dijo que ellos son los encargados de realizar la vigilancia de los desechos de los cruceros y de la forma correcta de su destino final. Y eso de lo que se volvió a través de cuando se descubrió, cuando estábamos llegando, cuando se descubrió que en su momento, bueno, bajaron hasta productos, creo que en el puerto de Abrigo, fue cuando yo inicié. Hasta este momento se había estado dando vigilancia para que este producto sea transportado hasta donde debe de ser transportado, ¿sí? Que es directo al quien lo recoge en, que hay vigilancia ya en Puerto Morelos. Entonces, plástico, cartones y todo eso, eso sí, porque es basura reciclable, permitido porque lo estamos checando, ¿sí? Y aparte, se fleja, está flejado. Y entonces las tres autoridades, ahorita que participamos, Aduana, Zagarpa y un servidor, pues vemos que esto hasta el final se embarque como debe de ser. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo. Aduana, Zagarpa y un servidor.